Ellos nos van a hablar acerca del trabajo que ellos andan realizando Bueno, nosotros como evangelistas aquí en Honduras de El Salvador Estamos llevando una campaña evangelística Lo que es aquí en la Iglesia Adventista del séptimo día de San Marcos Donde estamos presentando la campaña que lleva por título Amor escrito con sangre Hemos iniciado lo que es el día de ayer Estaremos finalizando lo que es el día viernes Y con un bonito culto lo que es por la mañana del sábado Nuestros cultos regulares de esta Iglesia son domingo a las 7 de la noche Y lo que es los miércoles que es un día de testimonio y oración A la misma hora y sábado de 8.45 a 11.30 de la mañana Y por la tarde un bonito programa de Sociedad de Jóvenes de 4.30 a 6 de la tarde Y usted, háblanos de lo que usted anda realizando Nosotros andamos aquí evangelizando primeramente Hablándole a las personas acerca de la Palabra de Dios Predicando en las calles de acá de San Marcos Con la intención de que los jóvenes y las personas se acerquen a Dios Y se acerquen a nuestra Iglesia, la Iglesia Adventista Para que ellos puedan conocer las verdades bíblicas Y la verdad en Cristo Jesús Les hacemos una invitación para que se acerquen esta semana a la Iglesia Adventista Tenemos una campaña muy hermosa La cual se lleva a cabo de 7 de la noche en adelante Toda esta semana Los esperamos a todos los jóvenes, a todas las personas que se acerquen Van a ver sorpresas, regalos de libros Sorteos a todas las visitas que lleguen Y ahí los estamos esperando Imagínese usted una persona que se sienta rechazada ¿Cuál sería su mensaje para esta persona? Bueno, el mensaje que le daría es que Cristo siempre está con los brazos abiertos para él Y que se pueda acercar Dios le ama y él siempre tiene los brazos abiertos para poder aceptarlo Él no lo va a rechazar Aunque las personas nos rechacen o el mundo nos rechace Dios no nos rechaza en ningún momento Sus palabras de despedida Bueno, queremos invitarles a la campaña que tenemos esta semana Y ahí estaremos esperando a todas las visitas y personas Acérquense Es una campaña muy bonita Y ahí les esperamos ¿Y usted? ¿Cuáles serían sus palabras de despedida? Bueno, prácticamente, ¿verdad? Deseando que en los hogares disfruten de la sintonía de la palabra de Dios A través de medios escritos Medios de la radio, la televisión, ¿verdad? Y que puedan abocarse, ¿verdad? A esta campaña Y que hagan de Jesús el centro de su vida Cuando la sociedad vive quebrada Es porque hay familias quebradas Y es el abandono a Dios Y el abandono a la palabra de Dios Debemos de hacer el centro de nuestra vida De nuestra familia Que Cristo Jesús sea el centro de ella ¡Gracias!